En una actividad con militantes y vecinos del popular barrio El Valle, el gobierno de Venezuela denunció a la oposición de estar detrás de actos de terrorismo durante las protestas violentas y saqueos registrados en esta parroquia de la capital. En este sector de Caracas, en la noche del miércoles, los disturbios y hechos de vandalismo dejaron al menos 10 muertos. El gobierno atribuyó la responsabilidad política de los saqueos a dirigentes políticos de oposición y denunció que fueron atacados establecimientos del Estado para generar terror en la población. Intentaron incendiar el materno infantil Hugo Chávez del Valle. ¿Quién sabe qué tragedia terrible estaríamos hoy llorando? Autoridades venezolanas afirman que todos estos hechos forman parte de un plan golpista que tiene componentes políticos y la utilización de bandas criminales para desestabilizar el país. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. ¡Gracias! ¡Gracias!